¡Ahhh! ¡Ahhh! Se hizo pipi y cachiro picando. Me pedí ayudarle a lo que reíste con el bus. Lo peor es que está bastante. Miren, todos se llenaron de café. Está caliente el hijo. Se les entró. Se les entró. Se les entró el café. Se le quedó, Carlita. No hay chico. Bueno, Marcelita. Se le quedó. Me la quedó. Se le 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 quedó. Pero miren, todos se le quedó. Se le quedó. Se le quedó. Ya perdieron. No, no. Quedan feos. Blancos. Le va a loberto. Aprovechen, José. No, no. No, no. No, no. Qué bárbara, José. Se ríe del mal ajeno. Se burla del mal ajeno, José. Se le quedó. Se le quedó. El mal ajeno. Se le quedó. No, no. Sí. Que le hagan. No sé si te hanmayado. No, esos ya... Ya han usado. Nunca lo voy a dar. ¡Vamos! 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 ¿Puedo poner el boli? ¿Vamos a abrir uno? Es que adentro están todos ya... Vamos a abrir uno, vamos a ver si sigue... ¡Está listo! ¡Está listo! Sí, ve A nadie le tiran el café Sabe bueno con sabor a café ¡Qué bárbaro usted! ¡Qué gran amigo es usted! ¡No! ¡Me convencí que usted! ¿Se salvaje? ¡No! ¡Mire! ¡Mire! ¡No! ¡Pero eso es de bolsa! ¡Todos! ¡Todos se perdieron ya! ¡Ya se dejaron mal! ¡Sí! 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 No, si usted los abre, miren cómo están! ¡Miren! ¡Miren! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Gracias! ya no quiere café el cachirullo como no está bien sabroso no sé cómo fue pero ya me convenía y no le hago para atrás me queman los arroyanes no hay nada yo creo que vos le diste a la cara que me quemara me quitaste la gente y usted? era la semita de piña es que dos cada uno son dos cada uno porque no quedan en la noche disculpe para la cena y vos que no lo venís a pedir? vos que no lo venís a pedir? de piña hay que una semita de piña es que no lo venís a pedir? sí no hay nada no hay nada no hay nada la señora que está es que no lo venís a pedir? se hiciste se hiciste no, hoy me ha cagado va a ver se está riendo la gente porque yo por otro lado me he hecho el parcel de cerro que casi le quiero ya lo voy a tirar yo a él ya lo voy a tirar yo a él ya lo voy a tirar yo oye, ya lo voy a tomar los 10 yo ya lo voy a arrocar hasta rojo se puso yo creo que ya están duros ya están ya están ya están tierras no, a ti bien llegaron Josélito Josélito le habla se está burlando del mal ajeno porque yo no estoy preguntando de nadie no, yo no estoy preguntando de nadie Hijo si te seguís ¿para qué va a hacer? ¿le cena? vaya vaya por la vuelta ¿no me voy a ir? vaya por la vuelta ya no me voy a ir vaya mi amor hasta luego ¿todo ocele? da mucho corto ya quedó ¿qué estáẩnado? ¿qué está knitting ¿qué está buscando? ¿qué estánde está ¿qué está pasando? ¿estara ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿ya pedís otro ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ah no 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 ella donde esta? viendo a para que nos venimos como ustedes saben cuándo agarramos pero mira todo quemado esta hirviendo ese cabrón si gracias allí estamos siempre contentos le perdieron los dulces y le arruinaron los dulces ella casi se mella esta hirviendo 5 no 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 con amigos así para que queremos enemigos no por el susto el susto el gran susto de dos panes se va a comer si aquí le cayó entonces aquí el me quiere otro no me va a quedar hasta aquí me voy y vende la noche la paga me las patas para que me las comienes así acelito porque le esta echando el brazo buena noche duermo solita yo no mi amor yo duermo bien emprendado no dejamos de reírse aceptamos o no aceptamos no no dejas así porque aquí no hay nada si si son 30 pupusas 10 cada uno si de barato y de ribete un barril un barril si no le digas a ti hombre de cerveza no el bolchor hola pa aquí estando allá el bolchor la va a patrocinar gracias por la publicidad si 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 10 10 son 10 pupusas porque va a comprar un embudo para mi ayer nació un embudo si no voy a comer curtido no porque vas a tu alcalde no me estas ayudando va no tengo que pues si pero alcalde hombre yo tengo tu alquichete como se llaman los panes que te estas comiendo son panes la novia ajá es ella la novia no la novia y el amante no no por el susto por el susto por el susto por el susto no he comido panes se le quemo la panza pero que ganan que no la panza se le iba a quemar sino que los no los jengibres me quemaron me quemaron los arraigados la miseria la miseria la miseria Yo creo que desvió, no dejaba de reírse. A toda la gente le quedaba viendo así. Por poquitos te dan cosas en un huevo de bolonillo. Pero no lloré, mi abe, llorando. Mira la lágrima tiene un cachete, mira. Si llorás porque es un lonto hombre. Mira la lágrima tiene un cachete. Gordo, y vos que donde has estado vos? Te tienen bien lleno de brillo, mira. En la noche sale desfilar. En la noche sale desfilar. En la noche sale de ping-pong. De ping-pong. Te quitaron los piojos. En la noche sale de ping-pong. 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 No, no, no. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Un piojo. Y aquella lupa que han dado porque ambos los girados más pequeños se le han hecho? Se le mira el miembro así. Quieres que te saque una? Un piojo. Un piojo. Un piojo. El pulgoso le dicen. Pulgoso? Para todo? Un piojo. Un piojo. Un piojo. Es que es malo ponerse la gorra con el pelo mojado. Porque los piojos se... Un piojo que le dijo que tenía piojos. Nosotros estamos aquí. Para que se le da bien la cabeza. Los piojos le dan a desfilar. Es que cuando anda con la cachucha mojada, los piojos salen a desfilar. Los piojos salen a desfilar. En la mañana porque en la noche ellos los esconden. Y les gustan los autos. Les gustan los choridos. Salchicha. Salchicha. Los choripan pues. Se doy del mío. Se doy del mío. Yo no quiero comer. Un piojo.